Quizá Frozen sabe lo que quiere, sabe dónde va, bebé, con ese pelo corto, dándole en el mundo. One, two, three, fuck it. Bueno, mi gente, como ya lo recabito en el título, les hago otro video de reacción, pero en esta ocasión vamos a seleccionar las transformaciones de las princesas de Disney más cool que hayas visto en tu vida, así que ponte cómoda, relax, porque este video definitivamente promete ya que usted solamente ve la miniatura de este tipo de videos y dice como que wow, que creatividad, wow, que cool se ve esa princesa, y wow, que chica mala. Comenzamos con la Ariel, ok, vamos a ver qué le van a hacer, Ariel es perfección total, así que haz una creación, por favor. Las cejas ya están únicas y diferentes, pestañas, labios carnosos. Oh, Dios mío, hay gente muy creativa en el mundo, que convierte a la Ariel en una chica mala. ¡Mira, una chica de mundo la Ariel, Dios mío! ¡Transformación total! ¡No, Ariel! Me encanta esta Ariel. La otra es bella, pero esta la da en el mundo de wow. Siguiente princesa, representando. Aquí está, aquí le van a hacer algo sutil. ¡Mírala! ¡Altitud, belleza! ¡Wow! ¿Cómo hay personas tan creativas en el mundo? Ellas dirán, no, las princesas de Disney están anticuadas, vamos a darle el swing. Vamos a darle la actitud y la personalidad que necesitan. No te entendí ni verga, no es inglés. ¡Ay, no! ¡Mira! Detalles. Eso es lo importante. Antes y después. ¡Oh, Dios mío! ¡Aplausos! ¡Qué cool! ¡Mira! Hermosa. Espectacular. Ok. Esto es detalles, perfección. ¡Tatuaje! ¡Oh! Esta princesa se parece muchísimo. Esta tigarita tiktoker colombiana, que ahora no me acuerdo su nombre, que le voy a poner la foto en este momento. ¡A ella! Díganme si no son idénticas con este tatuaje ahora. Doma 2 es uno. Y estas dos se parecen. ¡Ay, no! ¡El príncipe de la Frozen! ¡No! ¿Con barba? Ok. ¡Cuerpo! El día era yo. También tengo estilo. ¡Míralo! No quedó tan bonito, pero la dio. ¡Oh! La princesa de Tarzán. Jane. Creo que se llama. La estoy segura. ¡Transformala, Jane! ¿O no, Jane? No sé qué princesa es esta. No la doy en este mundo. Pero la están dando. El mundo de creatividad, Dios mío. ¡Mira! ¡No! ¡Altitud! ¡Sí! ¡Es en la Jane! ¡Trenzas! ¡Muy tumbler! ¡No! ¡Lo amo! No me encantan las transformaciones. Son demasiado 20-21. ¡Lo amo, baby! ¡Vestido de novia! ¡Wow! ¡Muy sutil, muy elegante, esa princesa! ¡Ay, no! ¡Lo van a convertir en la Ariana Grande! ¡No! Sí. La Ariana Grande en princesa de Disney. ¡Anan! ¡Oh, my God! ¡Wow! La Frozen es bella en sí. No la transformen. ¡Oh, no! Pelo corto para la Frozen. Esa Frozen sabe lo que quiere, sabe dónde va, bebé, con ese pelo corto. ¡What! Dándole en el mundo. ¡Cuidado! Ariel otra vez. Ariel se va a casar. Calidad. ¡No! ¡Wow! ¡Qué bueno que este no es el video si dices wow, pierde! Porque yo me la he perdido hace antaños. ¡No! Increíble maquillaje. Fashionista. Pelo. Todo. ¿Qué? Highlighter. ¡Qué cool! Hay algunas princesas que le dan un detalle muy sutil, muy elegante y a otras las convierten en chicas malas. O sea... Ay, como a esta la convirtieron en Pikachu. ¡Oh, no! ¡Pikachu! ¿Qué iba a decir? ¡No! ¡Oh, no! La están transformando en una viejita. Pobrecita. ¡Ah, no! ¡En Willy Wonka! ¡Transformaron a la princesa en Willy Wonka! ¡No! ¡Qué bruto, pocalicero! ¡Oh, no! ¡Oh, no! El mejor amigo de Ariel. ¿Cómo se llama este cangrejito? No me acuerdo. ¡Lo convirtieron en humano! ¡Santa María! ¡Me gusta el cangrejito humano! ¡Me gustan los dos! ¡Sí! ¡Uh! Estilo. Labios. ¡Piercing! ¡Piercing para la princesa! ¡Cuidado! ¡Cójalo suave! ¡Cójalo suave! ¡Perfección! ¡Definitivamente! ¡Esta princesa pasó por una guerra! ¡Y quedó espectacular! ¡Cinderella en versión realística! ¡Oh, no! ¡Agárrense! ¡Esto se va a ver creepy! ¡Muy creepy! ¡Mira! ¡Muy real ella! ¡Ay, no! ¡La Ana! ¡Oh, no! ¡Vamos a coger datos! ¡Vamos a prestar atención! ¡Convirtieron a la Ana en una chica Tumblr! ¡Oh, no! ¡Estilo! ¡Wow! ¡Y se terminó con la Ana! ¡Que era una chica mala! ¡Y una chica Tumblr! ¡Creatividad! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!